El rato entre tu y yo ha llegado de ese recheche Recibe que era la noticia que perdí mis inderechos Que tú fuiste incondicional, sí, y yo sé que es provecho Y que fue por mí que ese mundo se nos vuelve estrecho Y pienso como el nombre Incluso mucho más que antes Y aunque sé que fue yo que no llegué a sufrido bastante Si tú fuiste que me causó dolor Gracias por ver el video Gracias por ver el video